A nombre del Instituto de Ciencias de la Educación y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Didáctica del Mapa Conceptual en la Educación Superior, Experiencias y Aplicaciones para Ayudar al Aprendizaje de Conceptos, del Dr. Manuel Aguilar Tamayo. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta mañana nos acompañan en el presidio el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara, el Dr. Manuel Aguilar García, el Dr. Marco Antonio Petri Mayer, quienes comentarán la obra. También se encuentra con nosotros el autor del libro, el Dr. Manuel Aguilar Tamayo. Y el maestro Adán Arias, director del Instituto de Ciencias de la Educación, a quien cedo el micrófono para que dé la cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias. 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 Presentadores de honor, el Dr. Petri, Enrique, el Dr. Manuel también, que van a estar comentando este libro de los mapas conceptuales. De hecho, comentaba la antenoche con Manuel, cómo me le he escapado para la dirección de la tesis y demás sobre mapas conceptuales, por qué eran eso. Y amablemente me dice, pues vamos a terminar este trabajo, ¿no? Que está pendiente por ahí, pero bueno, los trabajos y demás cosas para poder obtener el grado correspondiente pues nos ha detenido un poco. Pero sigo entusiasmado, Manuel. Y ayer y ayer que me hiciste, pues esta distinción de regalarme tu libro y dedicármelo, pues también te decía que es un orgullo estar aquí representando al Instituto de Ciencias de la Educación y ver pues la producción de nuestros investigadores, investigadores que en ese momento están algunos en sabático, pero el grupo de 19 o 20 investigadores trabajando fuertemente con una producción aproximada del 50% en el año, cada uno de ellos produciendo libros y demás en los tres cuerpos académicos para el Instituto de Ciencias de la Educación representa un honor. Y hoy pues se ve el reflejo, el reflejo de este libro, un nuevo libro, una edición más, que hoy tenemos, este año tenemos en puerta cuatro más de nuestros investigadores. Y pues siempre, ¿no? Es un verdadero orgullo ser representante del Instituto de Ciencias de la Educación y pues ser partícipe pues de estos trabajos que se hacen en conjunto, que se hacen con nuestros doctorantes que aquí se te acompañan, con los que vas dirigiendo tesis y demás. Y que sé que es un trabajo que va a ser de mucha utilidad porque, bueno, eres experto en mapas conceptuales y demás y que es los procesos de facilitación del acto del aprendizaje a través de esas posibilidades. Pues solamente quiero disculparme al presidio ya para efectos, solo quería venir a presentar a Manuel, sé que va a ser, voy a pedir que me entreguen la grabación para luego verla de manera esterográfica y van a estar pendientes de ello. Y a todos ustedes, pues muchas caras conocidas y pues disfruten, disfruten, es un buen libro, ya tuvimos la oportunidad de platicarlo con Manuel de la antenoche y es un buen libro, invita a la práctica, a llevarlo a la práctica. Bueno, felicidades y bueno, a todo el precio me disculpo y pues ya los dejo. Muchas gracias. Gracias, Lore. Escucharemos a los comentaristas de la obra y posteriormente abriremos un espacio para una serie de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, sí le agradezco al director de los institutos, efectivamente sé que tiene la reunión y aprecio muchísimo esta bienvenida. Gracias, Iván. Gracias, María. Disfruten, hasta luego. Buen día. Y bueno, pues estoy muy contento. Nos atrasamos un poquito en la presentación del libro, pero por fin lo logramos. Agradezco muchísimo a los invitados haber accedido a comentarlo. Estoy muy nervioso porque cada uno de los invitados tiene un carácter distintivo y vamos a ver qué resulta de esto. Entonces, pues le quisiera que empezara para Antonio, después le daríamos la palabra al maestro Manuel Aguilar García y posteriormente al psicólogo Enrique Álvarez. Y tenemos pensado, después de la ronda, pues abrir la mesa a comentarios, a críticas, a reflexiones respecto de lo que aquí se discuta. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar. También, por la parte de saludar al auditorio aquí, saludamos al auditorio del ICE, que nos está siguiendo por vía Webex y por el extraordinario apoyo del área de educación virtual de la universidad, que hizo posible que estemos ahorita transmitiendo en directo en el auditorio, donde hay otros estudiantes siguiendo esta presentación. Perdón, pero creo que era importante para que sepan que más ojos nos ven. Bien, les decía, es muy agradable estar en esta presentación de este libro y con un amigo durante ya algún tiempo que hemos estado en algunos seminarios presentes y hemos visto su desarrollo como investigador. Gracias también a Lorena, ya la perdí, a Lorena, que estaba por aquí. Gracias al doctor Dominique de Bockel, que está también con nosotros. Al doctor Valentín de Mata, ¿verdad? Gracias por su presencia. Está también la maestra de Roselia de Instituto de Ciencias de la Educación. Y también se encuentran nuestros amigos como Bernardino, ¿verdad? Y sobre todo, si podemos echarle la culpa a alguna cosa, ya está Jesús, está ahí más sano para, como siempre, ¿verdad? Que resuelva alguna problemática. Bien, quisiera ser, por ahí algún amigo me dijo que hay que para este tipo de cosas, hay que ser breve, conciso y concesos, ¿sí? Para que en un momento determinado no estemos perdiendo el tiempo, porque además este libro me parece muy importante. Bueno, el libro, como ustedes lo saben, se llama didáctica del mapa conceptual en la educación superior, ¿sí? Quisiera abrir mis comentarios con un pensamiento, un proverbio hindú que dice, un libro abierto es un cerebro que abre, cerrado un amigo que espera, olvidado, un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Parecen exageradas estas palabras, pero si ustedes lo analizan, creo que finalmente son trascendentes. En este caso, el libro de didáctica del mapa conceptual en la educación superior, experiencias y aplicaciones para ayudar al aprendizaje de conceptos del doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo es un libro interesante y que se debe leer. Este libro integra seis capítulos que los voy a mencionar a continuación a mencionar a continuación y también hay una serie de autores que coparticipan en cada capítulo. Principalmente, el libro analiza el mapa conceptual como una herramienta cultural, ¿sí? Que sirve para representar y para comunicar conocimientos comunes y conocimientos científicos. El mapa conceptual lo pudiésemos entender como un gráfico que sintetiza la relación entre conceptos de manera jerárquica. En este caso, quisiera también señalar de que esta obra tiene varios referentes teóricos muy importantes. En primer lugar, por supuesto, Stavikovsky, y en este caso habla de la construcción de significados que implica la relación del sujeto con lo social y mediado, ¿verdad? Y en este caso los sujetos mediados para alcanzar el significado. De Auschwitz, retoma el aprendizaje significativo, por el que el aprendiz relaciona conceptos nuevos con los que ya posee. De Novak, creo que mención aparte, porque Novak es el que inventa el mapa conceptual en 1972, y en su investigación sobre el concepto de aprendizaje científicos que pretendía reconocer en los sujetos el cambio en los marcos conceptuales en momentos y circunstancias específicas. No era subjetivo el mapa conceptual. En esa investigación surge, ¿verdad?, esta herramienta. También cabe mencionar de que hay un software que es muy importante dentro del mapa conceptual, que es el C-Map Tools. Esta herramienta, ¿verdad?, informática, es una herramienta muy amigable, y además tiene la característica de ser gratuita. Yo tengo equipo Mac y hace tiempo le decía a Manuel, oye, tengo problemas para bajar el C-Map Tools. Sin embargo, se intenta, ¿no? Y anoche, haciendo este pequeño resumen, me percaté de que también hay una aplicación ya para Mac, o sea, no solamente para PC. Entonces, ya no estamos imposibilitados para manejarlo, ¿verdad? Es libre y te va llevando de la mano. Para cualquier persona que en un momento tenga alguna necesidad de ser un mapa conceptual, lo puede hacer muy fácilmente. Quisiera hablar un poquito de algunas partes, ¿verdad?, de este libro. Y primeramente les mencionaba los capítulos, son seis capítulos. Los dos primeros, desde mi opinión, se relacionan con un proceso de introducción a la elaboración de un mapa conceptual. Se me hace muy importante esta situación porque finalmente rescata el concepto de didáctica. Te va llevando de la mano y te va diciendo cuáles son los elementos que integran a un mapa conceptual, que es muy importante. Y te lo va ejemplificando. Desde el primer capítulo, se presenta en un momento determinado una secuencia y se presenta el mapa conceptual desde otros autores y obviamente los trabajados por Manuel y por otros investigadores. ¿Cuáles son los capítulos, los seis capítulos? Les decía que los dos primeros son relacionados con la introducción. El primero se llama el mapa conceptual, CIMAPTools, que les decía que es la herramienta informática, y sus sesgos en la enseñanza y el aprendizaje. El segundo capítulo es el origen del mapa conceptual y su transformación en la herramienta cultural. Aquí en este capítulo encontrarán una reseña histórica breve de cómo se originó el mapa conceptual y cuáles son en este caso sus alcances. El capítulo tres, estos dos capítulos son obra de nuestro amigo Manuel Aguilar. Casi todos, en todos los capítulos él está presente. El tercer capítulo, en este caso se denomina estrategias para el aprendizaje de conceptos mediante procesos colaborativos y construcción de mapas conceptuales. La experiencia del taller, un taller de Bivoxi, en este caso el doctor Mag, cuando estuvo aquí en el ICE, el doctor Manuel Francisco Aguilar Tamayo lo desarrollaron. El capítulo cuatro, ¿qué tipos de mapas conceptuales elaboran los estudiantes universitarios con diferentes niveles de comprensión lectora? Y a cargo de Santiago Roya Tacuña, Manuel Francisco Aguilar Tamayo y Jesús Manzano Caudillo, que está allá atrás. El capítulo número cinco, estrategias de resistencia de los alumnos universitarios de la apropiación del mapa conceptual de Jesús Manzano Caudillo, Manuel Francisco Aguilar Tamayo. Bueno, fíjense que es una parte muy interesante, porque normalmente en los libros siempre se presentan las experiencias exitosas. Este libro además también presenta algunas vicisitudes. Este capítulo presenta unas vicisitudes, y lo señalan muy bien, en el sentido de que una parte de los estudiantes, ¿verdad?, no se siente atraído hacia la herramienta, se van, y los otros presentan una actitud desfavorable hacia el manejo de este mapa conceptual. Se me hizo muy interesante también este capítulo, y tiene una característica que no se presenta normalmente en los libros. Finalmente, el capítulo número seis, que se llama, o se denomina, la transferencia del orden del texto en la escritura y lectura de los mapas conceptuales, de Manuel Francisco Aguilar Tamayo, Omar García Ponzo de León, Virginia Montero Hernández e Iliana Cuenca Almazán, dan respuesta a varias características, ¿verdad?, de varios trabajos de los estudiantes de posgrado. ¿Cuáles son los acercamientos que tienen con el mapa conceptual? Bueno, los otros, los anteriores capítulos hablan sobre todo de una situación que me dio mucho la atención. Yo estoy en la parte de Ciencias Sociales y Administrativas, y es un trabajo que hacen con estudiantes de la licenciatura en Administración Pública. No son licenciados en Educación, sino licenciados en Administración Pública. Entonces, de esta manera, se puede dar una cuenta de que se pueden utilizar en otras áreas sin mayor dificultad. Otro de los aspectos que quería comentar era en relación, yo subrayé varias partes del libro porque se me hicieron interesantes. Solamente voy a dar lectura a algunas, porque no tengo para más, además está aquí con nosotros el psicólogo Enrique, y él sí se va a llevar tiempo, no viene muy preparado, pero trae aquí como 20 horas de lectura más sus reflexiones y todo eso, como a las 3 de la mañana estaremos terminando, ¿quién me prepara? Habla en este caso antes y después del mapa conceptual. Dice, comprender el origen del mapa conceptual permite entender la insistencia de Novak de destacar la relación estrecha entre la teoría del aprendizaje de Auschwitz y el mapa conceptual. Y en este caso quisiera también leer rapidísimamente en la página 50, dice, el mapa conceptual como texto público y obra del autor y sujeto a la interpretación de otros lectores. Entonces, cobra independencia de su autor y éste no puede controlar por completo la interpretación. Entonces, fíjense en un momento determinado, y creo que por eso Manuel bien señala que el mapa conceptual se escribe y se lee. Entonces, esta es la parte de la lectura que tiene el mapa conceptual. Hay una serie de citas, tengo como 10 de Vygotsky, que en estos primeros 3 capítulos se manejan. Pero creo que sería interesante que las personas que ya tengan el libro le echaran una revisada porque pueden aprender cosas interesantes. Entonces, eso es el momento determinado, lo que estábamos comentando acerca de algunos elementos que tiene el libro. Bueno, quisiera finalmente comentar una situación. que nos comentó de su experiencia, de que dentro de la problemática que se le presentaba, en un momento determinado no tenía elementos para continuar con su tesis. Esos momentos que de repente nos pone, ¿verdad?, la vida. Y llegó un fiat a través del mapa conceptual, lo que le permitió continuar, salir de ese bache, y además finalizar con éxito su tesis. Hay muchas aplicaciones que se presentan del mapa conceptual, para el aprendizaje, para hacer presentaciones. Aquí, por ejemplo, hace unos minutos el psicólogo, Enrique Álvarez, me estaba presumiendo en su tableta, su mapa conceptual. Ahorita lo van a ver, por eso digo prepárense porque va a tardar un tiempecillo aquí, de su amigo Enrique Álvarez. Bueno, hay muchos elementos, ¿verdad?, yo los invito sobre todo en el primer capítulo y en el segundo, a dar lectura a estos elementos que pueden utilizarlos, ¿verdad?, aplicaciones prácticas del mapa conceptual. Bueno, para finalizar, quisiera decir una frase de Borges, porque Luis Borges dice, soy la suma de lo que he leído, soy la suma de lo que he leído. Bien, pues Manuel, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por este esfuerzo cristalizado. Bien, pues buenas tardes. Quiero empezar con un dato un tanto anecdótico, para después ir subiendo de tono. Bueno, hace aproximadamente 28 años, el doctor que está a mi izquierda, frisaba aproximadamente los 16 años de edad y estaba entrevistándose con la literatura que el CCH le enviaba a trozos. Y en esos momentos de confrontación con el autor que estaba leyendo, por accidente yo estaba ahí, y le dije, oye, ¿y por qué no lo trabajas a través de un mapa conceptual? Y él me quedó viendo un tanto raramente y me dijo, mapa conceptual, mira, eso te puede ayudar a ir aclarando la lógica interna de tu pensamiento. ¿Y eso qué es? ¿De dónde viene? Tranquilo, no te enojes. Eso viene de algunos aportes de la psicología cognitiva y de algunas propuestas de desarrollo. ¿Qué te parece si ensayamos tres, cuatro meses y a partir de ahí, pues si te gusta, tú lo vas utilizando como una herramienta más? ¿Y me va a aclarar las cosas? Pues en una de esas le iba a hacer milagro, aclárate las cosas, no puedo meter los dedos al ventilador, pero por ahí puede pasar algo. Y bueno, y ese joven que en ese momento estaba incrédulo del mapa conceptual, empezamos a trabajar eso. Y bueno, él empezó, pero yo nunca pensé que se la siguiera, 25 años trabajando eso. Yo lo dejé hace como 40, pero él se siguió trabajando eso y menos me imaginé que la tesis doctoral de él llegase a hacer un análisis epistemológico sobre las representaciones, considerando como una de ellas los mapas conceptuales. Y ahora aterriza conjuntamente con colegas de él, discípulos y colegas de él, aterriza en la construcción de este texto. Afortunadamente, Marco Antonio ya planteó lo más difícil de plantear, porque yo estuve a punto de salir ayer, como las cuatro y media de la tarde a la villa, para iluminarme un poco de qué decir el día de hoy frente a ustedes. Y yo decía, pues les voy, pues ya está, está muerto, les voy a decir lo del libro, pero es mucho estar leyendo, leyendo. Y si el rey que va a tardar a las tres de la mañana, José Antonio terminó a las seis de leer toda la noche, Marco Antonio, ¿no? Y nos trae una síntesis hermosa del texto. Yo quiero referirme en ese recorrido, conectándome con Marco Antonio, en ese recorrido conceptual que a mí me provoca el texto. No que necesariamente lo tenga el texto, algunos aspectos sí, pero en ese recorrido yo voy escudrillando, expulgando el texto, y voy construyendo imaginarios sociales, conceptuales, desde dónde podía yo hacer la otra lectura del mapa conceptual. Y entonces voy haciendo el recorrido en los capítulos y voy encontrando, por favor, estos son imaginarios personales, ¿sí? Y si no aparece nada de esto en el texto no me hacen la culpa, son imaginarios míos, ¿no? Pero yo me encuentro que hay una preocupación del uso del mapa conceptual que transgrede la mera concepción de la didáctica, que va más allá. Una concepción en donde nos está comunicando que la intencionalidad fundamental del mapa conceptual es enseñar a pensar. Y que enseñar a pensar es una posibilidad que se da en el par dialéctico maestro-alumno, en donde el maestro enseña a pensar, pero el alumno aprende a pensar. Los procesos del binomio enseñanza-aprendizaje están andamiados en una perspectiva del docente en la propuesta pedagógica y en la perspectiva de la significatividad del aprendizaje del alumno en la propuesta psicológica. Entonces, cuando uno intenta o realiza un mapa conceptual, está en ese intercuevo. Y entonces uno pretende, primero, inicialmente, construir el conocimiento desde uno al elaborar el mapa, pero encuentra uno dificultades. Y el profesor en el aula, el docente en el aula, lo invita a que esa construcción del conocimiento que uno está planteando, la realice con pares o con más compañeros. Y ese proceso de apropiarse del conocimiento es un proceso que ya se da de manera colaborativa. Y eso es lo que algunos psicólogos del aprendizaje han denominado la co-construcción del conocimiento. Porque ya participan más sujetos y ya todos, docentes y alumnos, se constituyen en sujetos del aprendizaje. De ahí aquel viejo dicho de que cuando el maestro enseña, también aprende. Bueno, aquí encontramos una tesitura, obviamente lo dijo Marco, teórica, de la teoría histórica cultural de Vygotsky. Como pionero, hay muchos desarrollos hoy de esta teoría en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, España, etc. Basta decirles que hoy en el 14, en unos meses, se celebra el quinto o sexto congreso internacional de mapas conceptuales para celebrarse en San Paulo, Brasil. Entonces ha tenido un auge interesante. ¿Qué sucede cuando uno tiene que escribir un documento de cinco, seis, siete cuartillas? Y nos deja la tarea de realizar una reflexión de cinco cuartillas. Pues uno encuentra y está con la página en blanco y no encuentra qué decir. Si uno elabora un mapa conceptual, va uno encontrando la jerarquía de los contenidos conceptuales. De tal manera que uno va siguiendo la lectura o escribiendo esa jerarquía. Y cuando termina uno de escribir, resulta que uno se asombra, tiene diez cuartillas escritas. Uno ha utilizado el mapa conceptual en esa posibilidad que la teoría sociohistórica llamó el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Porque es la escritura la que posibilita el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Pero además le da a uno mucho gusto poder escribir X número de páginas. Bueno, hasta ahí me quedo con la teoría sociohistórica porque sé que ustedes emocionados van a entrar a esa lectura. ¿Qué más encuentro yo en la elaboración, en el texto, en los diversos trabajos del texto? ¿Qué más encuentro? Curiosamente encuentro que los diversos autores de los artículos que constituyen el texto se mueven en mi perspectiva, no lo dice aquí, en mi perspectiva, déjenme la culpa a mí. Pero por lo que veo se mueven entre el segundo y tercer mundo poperiano. Ellos están navegando en los mundos poperianos dos y tres. Ustedes saben que el primer mundo poperiano está referido al obscenso perceptivo. Pero el segundo mundo se refiere ya a lo conceptual. Y el tercer mundo se refiere a ese análisis de lo conceptual o metateórico. Lo que algunos conocen como el plano de lo epistémico. Entonces, al ir leyendo, al ir caminando en este texto, me encuentro con una notable presencia de la ausencia poperiana. No tenían por qué hablar de poper. Está planteado ahí. Esa es la lectura, la otra lectura que yo hago de cómo recuperar el mapa conceptual. Pero no sólo eso, encuentro con que en la construcción que hacen, tanto de los avances conceptuales, teóricos, como de aquellas preocupaciones didácticas, capítulo al que se refería a Marco Antonio, a los alumnos que dicen, yo no quiero aprender con el mapa conceptual. O el alumno que dice, ahí viene el maestro mapa, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro llegaba y consideraba que el mapa, pues, es un instrumento, sí es un instrumento más, pero cuidado, de construcción de conceptos. No senso perceptivo. Yo no era ese maestro. Bien, me encuentro con otras cosas, y esto es como también aventarles a los autores algunas, si llegan a ser preocupaciones para ellos, algunas preocupaciones. Pero yo, ¿qué más encuentro ahí? Encuentro, sí, ahí. Un poco más fuerte. A ver, ¿más fuerte? ¿Así? Ok. Así, correcto. Encuentro en la construcción conceptual, a través de los mapas, con que los compañeros, de manera implícita, se pasean sobre diversas conceptualizaciones de la teoría del caos. Y así encuentro en el mapa, en la perspectiva de la teoría del caos, que el mapa es una especie de fractal. Es una especie de fractal que contiene, ¿sí? A través de una jerarquización, los conceptos a los que quieren llegar. Y encuentro bifurcaciones, encuentro bifurcaciones en los mapas conceptuales, como otra característica de la teoría del caos. Y encuentro el atamiaje de la teoría del caos también, que surge a partir del mar dialéctico orden-desorden. Y lo que pretende el mapa conceptual es que a partir de este orden-desorden, establecer una organización conceptual. Y en ese sentido, leyéndolo desde la teoría del caos, resulta interesante el mapa conceptual. Es como un reto cognitivo para uno, cuando uno dice, voy a leer los de la teoría del caos. Y encuentro también en el mapa conceptual otro elemento fundamental de la teoría del caos, los atractores. ¿Cuáles son los atractores contenidos en el mapa conceptual que le permiten a un sujeto, una vez que lo ha hecho suyo, continuar? ¿Cuáles son los atractores que llegaron a Manuel para que continuara? Porque al final terminó la prepa y debió haber ya dejado eso, ¿no? Pero resulta que la licenciatura, toda la licenciatura, sus notas, bueno, sus notas era elaboración de mapas conceptuales. Y entonces fue encontrando esa lógica del conocimiento. Hubieron atractores. Algún día se los preguntaré. ¿Cuáles fueron los atractores desde la teoría del caos que encontraste ahí? Bien. Estas son tareas para el libro dos, ¿no? Finalmente, yo quiero comentar que para mí significa este texto y todos aquellos textos cuya organización del conocimiento toman al mapa conceptual como elemento sine qua non para construir el conocimiento como una profunda provocación cognitiva al sujeto. Es una provocación porque cada cada conector que uno trata de establecer, cada proposición o enunciado que uno trata de ubicar significa una movilidad cognitiva para el sujeto. Si anoto esto, no, mejor anoto esto, no, está uno moviéndose cognitivamente. Y es una provocación que que yo considero desde mi perspectiva sustituye a la extraordinaria metáfora o para lograr la extraordinaria metáfora migoerquiana la zona de desarrollo próximo, yo pienso que es una zona de provocación del conocimiento. Los norteamericanos llaman zona de construcción del conocimiento. Yo pienso que es una zona de provocación, pero el provocador del conocimiento es el docente, el provocador que el alumno se apropie de una representación o como gustan llamar algunos investigadores de un artefacto cultural, ¿no?, construyendo un mapa conceptual. Bienvenido este texto como provocación y ojalá surjan más. ya cierro con lo siguiente, es una posibilidad representativa para construir o co-construir el conocimiento. No es la única, es una, muy interesante. La técnica UV es otra técnica que más adelante sin duda trabajarán, ¿no?, representa el mapa conceptual y el andamiaje para la técnica UV, ¿no?, que es también un reto. Entonces, esto es un conocimiento complejo y la teoría del caos se acerca mucho a la teoría de la complejidad del Gatmorin. Entonces, habría que prender los fanales conceptuales y desde esa vigilancia epistemológica ir construyendo lo que es un mapa conceptual. Bueno, bienvenido este texto para que nos provoque las deliberaciones necesarias a Manuel y a los autores que están acá y Jesús. Gracias. Buenas tardes a todas y a todas las personas que estamos aquí. Finalmente, el femenino sí nos incluye, el masculino nos excluye. Es la historia de una lengua misógina y machista. Todas las que estamos aquí nosotras, las personas, nos incluye a todas, incluyendo a las personas que me acompañan aquí a la noche. Agradezco mucho al Egregio Manuel Aguilar Tamayo, hijo, porque el Manuel Aguilar padre está a su derecha, esta generosa pero sádica invitación que me hizo. no es sádica porque yo psicólogo lo diga, es sádica porque qué decir después de que Petris ya describió el libro y que don Manuel ya hizo todo lo que tenía que decir. Tal vez un monólogo a Adal Ramones para detenernos un rato y no quedar como un estúpido después del doctor Aguilar, de Manuel Aguilar, padre tampoco, menos. entonces me veo en un verdadero dilema qué decir. Quizá un poco empezar por lo anecdótico como empezó el Egregio padre Manuel Aguilar. Hace 24 años, exactamente, un septiembre de 1990, bajo los elíxides de unos alcoholes y de unos versos del trilce de poeta peruano César Vallejo, aquellos que decían amada mía en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Nosotros decimos Manuel Aguilar, padre y yo. En esa ocasión hicimos un congreso internacional aquí en la UAM a propósito de la conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento del insigne Jean Piaget. En esa ocasión estábamos con el buen Mario Carretero, Juan del Barrio, José Antonio Castorina y otra serie de Piagetanos venidos a más, nunca a menos, Rolando García entre ellos. Y tuvimos la oportunidad a partir de ese momento de estrechar un rato de la amistad que literalmente nos hermanó. A través de él conocí a Aguilarcito o al doctor Manuel Aguilar, porque es un aguilarzón. pero lo conocí y ya era estudiante de la licenciatura en ciencias políticas en la UAM, extraño ciencias políticas, y titularse con mapas conceptuales en ciencias políticas, los expertos no le atinaban tan común favorecer la titulación del doctor Aguilar, y como buenos doctores de la ley de Dios, le pusieron todos los obstáculos sabidos y por haber para titularse, porque ese no era un tema de ciencias políticas. Finalmente, por obra y gracia de la necedad y tarquedad del doctor Aguilar, se tituló y siguió estudiando y estudiando y trabajando sobre mapas conceptuales. Tan necio es el hombre que la dedicatoria que me hizo en el libro es un mapa conceptual. No sé si a Ileana se le declaró con un mapa conceptual. Pero no solamente eso, además, el malevo pone la introducción con un mapa conceptual. Y la explicación histórica de los mapas conceptuales con más mapas conceptuales faltaba más. Yo no sé si es necedad, obsesión o compulsión. Pero lo que no me cabe duda es que es casi un amor puro y casto a una estrategia que le permita al ser humano organizar el conocimiento en representaciones externas de representaciones internas sobre la realidad externa e interna. Me explico un poco porque si no escupo pura barbaridad. es indudable que cuando yo pienso en esto que acabo de comentar no lo hubiera hecho si no dispongo de un recurso como lo es la palabra. La palabra es un instrumento que indudablemente tiene una función representativa, pero la palabra es volar no debería a cada instante se nos mata. Una palabra a cada instante es ayer y entre palabra y palabra silencio. Entonces, ¿qué nos queda si no es algo que sobrevive a la palabra cara a cara face to face? como gusten y esto ya sobrevivió aunque yo me muera dentro de espero muchos años no pocos y que naturalmente paseaba por la ganda y como suelo hacer desde hace 43 años y me encontré el libro de la ganda y dije ¡Oh! Un libro de Aguilar y lo compré y dije vamos a ver de qué trata de mapas conceptuales era sumamente interesante no en intentar acaso ello entender la estructura de personalidad de Manuel Aguilar para persistir tantos años en el mapa conceptual ya lo dijo don Manuel 28 años y todavía sigue ahí más lo que se acumula esta semana con los pronósticos deportivos pero no cabía duda que una manera de organizar el conocimiento ya teníamos viejas discusiones con un tal Eliseo Guajardo Ramos a propósito de si efectivamente el mapa conceptual es una herramienta que más allá de su herramienta instrumental es asimismo una organización exterior del pensamiento con símbolos con símbolos que sobreviven a la muerte con ideas que van más allá de lo evidente y no acudieron a León ni a su padre la uro pero están ahí esta idea de representar el conocimiento llegó a aplicar otras formas dijera Manuel Aguilar padre de esta herramienta una colega nuestra psicóloga se acaba de titular hace una semana presentando un trabajo aunque se tituló por promedio que hicimos con jóvenes con símbolo de Asperger cómo representan ellos la causalidad física y la causalidad psíquica es decir no es lo mismo explicar que si un objeto está en el piso es porque lo solté a explicar me está viendo con ganas de partirme la hostia porque esto implica leer intenciones e implica atribuir estados mentales a los demás lo que los teóricos de teoría de la mente en la explicación del autismo definen literalmente como la causa del defecto fundamental en el autismo o en trastornos del espectro autista ahora llamados así por eso hay una epidemia lo vuelven trastorno aumentan por miles de un día para otro es buen negocio para la industria químico-farmacéutica cambiar la epidemiología de un día para otro cambiando los criterios de diagnóstico no me pasa con diabetes con hipertensión etcétera de eso podríamos hacer lo que un mapa conceptual pero no es el caso ahorita el de la industria químico-farmacéutica y sus lampadas económico-mediáticas el caso es que efectivamente por ejemplo poníamos un cuento de Isaac Asimov que por lo demás también Manuel Aguilar es experto entre otras cosas además de Mozart de estas cuestiones literales que menciono ahora y buscábamos el mecanismo a través de la ciencia ficción de cómo explicar un cuentito que se llama el infierno el infierno no tiene llamas el infierno está dentro de nosotros porque cada vez que recuerdo el mal que le hice a alguien y como nos respondió un muchacho con Asperger es que el infierno es el sentimiento de culpa y dije ay güey esa es una explicación terriblemente formal pero en una explicación de un cuentito como el de la rata un cuento sumamente insulso una puerca rata quería ligarse al príncipe azul pero todos los que llegaban no eran del azul que quería ella convocó a un concurso de animales y ganó el gato se casó con el gato y se la cenó en la noche de bodas y todas le decían no, no te cases con el gato está en su naturaleza comerte te está engañando pues solamente los que llegaban a un nivel altísimo representaban en su mapa conceptual es que el gato le pegó una trampa otro dijo es que el amor cielo esa metáfora hecha el mapa conceptual y resulta que ahora el mapa conceptual no es solamente un instrumento para organizar el conocimiento no es un instrumento para resolver un problema de toma de decisiones es un instrumento para realizar investigación de la estructuración de teoría de la mente en personas con síndrome de Asperger y me parece que tenemos la recochida intención de presentar este trabajo en San Pablo ahora en Brasil a propósito de ir un poco más allá como dijera el buen Borg ayer al infinito y más allá en el uso de los mapas conceptuales porque la necesidad también ha sido nuestra hacemos mapas conceptuales para todo hasta para hacer el diseño de los de las propuestas que a veces se nos ocurren el mapa conceptual pienso pese a la relevancia y pertinencia que tiene como herramienta pedagógica como herramienta para la organización del conocimiento como instrumento para la investigación científica ha sido ninguneado menospreciado y subestimado en virtud de la nueva tecnología que nos subsume en los valores contemporáneos de credencial la competencia de las personas entre más documentos tenga es más competente quien sabe si entre más grados tenga y más publica en revistas arbitradas Alain Sokal y Jan Britmon en imposturas intelectuales demostraron que a veces publican cada barbaridad las revistas arbitradas entonces una manera más efectiva pienso yo de organizar por donde empezó el doctor Aguilar era regresar a lo que suelen Hansen y Jesper Jensen en un viejo libro nalguero que cargaba un nalguero porque se cargaba en la nalga en la bolsa de atrás del pantalón se llamaba el pequeño libro rojo de la escuela y empezaba casi literalmente así la educación nos ha enseñado hasta ahora a obedecer pero se olvidaron de que su función es enseñarnos a pensar porque el día que quien aprende piense ese día criticará su propia educación y su propia formación y entonces será mejor de lo que era al empezar ese libro después desapareció editoriales temporáneos una edición bellísima de México sin embargo creemos que una manera efectiva de favorecer la organización del pensamiento del conocimiento y su representación en instrumentos para el aprendizaje no cabe duda son los mapas conceptuales todo lo que dijo el doctor Pérez que viene en el libro si viene en el libro digo este de modo que uno dude del doctor Pérez pero como ustedes no pueden dudar compren el libro leanlo y obsesiónense por los mapas conceptuales sirven para lidiar palabras 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 no hagan un poema en mapa conceptual y organizen un soleto monosílabo en decasílabo y van a ver si no así monorrimo o de esos clásicos A, B, B, A anoche cuando dormía soñé bendita ilusión con la fontana fluida dentro de tu corazón mándenselo en mapa conceptual gracias este es además de amoroso académico muchas gracias aplausos 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 agradezco muchísimo los comentarios entramos a una discusión una participación de todos ustedes pero antes de eso si quisiera ahí hay una nada más quisiera comentar bueno no mejor no vamos a ir dejando que vaya saliendo en la conversación porque si no son tres contra uno entonces sí muchas gracias Alejandro Ayala investigador del INPAP a respecto a Sacatepec se mencionó por el doctor Marcantoni que este libro usa y explica los errores que es algo casi inusual se construimos conocimiento acabo de ver en el restaurante el portal un libro que se llama el beneficio del fracaso estamos entrando también un poco a aprender rápido hay que aprender rápido de los de los fracasos para ir aprendiendo a cómo llegar al éxito es una de las premisas básicas también para hacer innovación por ejemplo de una empresa pero todos me llama la atención me gusta esa parte la construcción del conocimiento no estoy tan seguro si vale si si cabe llamarle a usar un mapa mental perdón si vale llamarle a un mapa mental el uso del mapa mental como construcción del conocimiento cuando tenemos el modo uno de construcción del conocimiento y estamos entrando a una nueva era que llamamos el modo dos de construcción del conocimiento que no se le autor ni nada de eso pero tiene que ver con corrientes mucho más elevadas me encanta el término co-construcción aprender enseñando y los mapas mentales son para eso son para eso lo que puedo decirlo por experiencia en el libro viene evaluación de la resistencia de los alumnos para aceptar los mapas mentales pero no se ha pensado en una evaluación del uso didáctico por parte de los profesores usando el mapa mental el doctor Narro acaba de estar en Cuernavaca hace unos meses y el dijo las universidades no deben de preocuparse por los alumnos deben de preocuparse por la capacidad de los profesores si yo ingeniero agrónomo elaboro mi mapa conceptual indubitablemente lo hago para mis iguales lo hago a mi nivel para otros a mi nivel es un error en el que puedo caer este indefectiblemente o yo ingeniero agrónomo investigador del INIFAP ocupado en transferencia de tecnología que trata con campesinos en donde tengo que poner el cuidado para elaborar un mapa mental desde mi perspectiva que le sea útil a campesinos y la misma pregunta anterior es como como los profesores de esta universidad pueden elaborar mapas mentales que sean aceptables desde la óptica de los alumnos y no exista esta evaluación de rechazo disculpen gracias este profesor yo quería en este caso solamente comentar rápidamente ingeniero perdón nosotros estamos trabajando en la parte de matemática y luego parece pareciera ser que los estudiantes no traen concepciones pero si nosotros como investigadores tratamos eso ya es un error de nuestra parte traen concepciones ahora les han denominado misconception porque ellos si traen un conocimiento quizá equivocado que ellos lo aprendieron porque también nosotros profesores de matemáticas enseñamos cosas erróneas o en un momento ellos no lo aprendieron sino que en un momento lo procesaron entonces es muy importante saber donde están esos problemas con otra investigadora estamos realizando trabajo sobre estadística y algunas veces queremos estar filosofando casi tocar el cielo en el aspecto estadístico pero finalmente con una concepción tan simple como un promedio hay estudiantes de licenciatura que les hemos creado una serie de mis concepciones por lo tanto no puede diferenciar entre la media la mediana o la moda y cuando les sacas un promedio lo sacan ustedes pero no tiene que hacer cuando estamos trabajando aritmética hasta con niños pequeños nos damos cuenta de que parten conocimientos de una situación conceptual para mí creo que este libro y lo señalo nuevamente creo que no solamente son los éxitos que pudieron obtener los investigadores sino también algunas situaciones que se encontraron como por ejemplo ahorita llega a mi memoria algo de que hacen un estudio de comprensión lector y clasifican a los estudiantes de bajo nivel y de regular nivel y sobre eso comienzan a utilizar los mapas conceptuales y llegan algunos resultados inesperados entonces en forma resumida te diría de que si no partimos de las concepciones que tienen los estudiantes y también ahí en un momento terminado habla mucho Ausbel si tú quieres dar un conocimiento como profesor lo que tienes que darte cuenta cuáles son las bases con las que cuentan los estudiantes porque lejos de ser profesor te conviertes en un instructor porque no estás no sabes dónde está tu estudiante algunas veces lo hacemos por el tiempo en el sentido de que un programa te marca tiempos pero finalmente cuál es la intención de finalizar un programa si realmente tus estudiantes se quedaron a la mitad o se quedaron en el principio yo nada más así de manera muy directa el mapa lo hago para mí no lo hago para el campesino o el indígena por lo tanto como herramienta para organización del conocimiento es mi herramienta mi propósito es matar las pulgas si el campesino las mata patadas que las mata patadas yo las mato escupitajos no es legítimo plantear que ahora todos hagan mapas conceptuales porque es la herramienta que a mí me funciona o a Manuel le ha parecido excelente y es ya la única herramienta prescrita para toda la educación desde básica superior me parece que eso es un desacierto la herramienta por definición es flexible porque es instrumental y los instrumentos cambian en función de las épocas las necesidades y las condiciones de existencia eso ya el viejo Lenin lo dejaba bien claro la diferencia de estrategia y táctica la táctica si me cambian las condiciones debo ser capaz de cambiar las 24 horas pero la estrategia no es ganar y si el campesino quiere representar el conocimiento de cómo mejorar la producción de cierta cosa eliminando cierta plaga y él lo representa hablándolo o dibujándolo o en la tierra señalando algo lo hará directamente bailando el problema de la representación es ese porque si no nos vamos a enfrentar al problema que se enfrenta la población que tiene sordera como no oye la que nace sorda no habla de ello a que sea sordomudo quien sabe no es que sea mudo es que no ha oído para hablar ahora que no hable no quiere decir que no disponga de lenguaje o de sistemas alternativos de comunicación como es una lengua de señas si todos tenemos que hablar con la voz como la estamos escuchando ya excluimos históricamente a la población con sordera de toda esta historia y si el ciego tiene que leer y escribir en manchas de tinta no tiene razón de ser el braille es decir depende de las condiciones materiales de existencia de la población y depende de sus necesidades prácticas intenciones es como puede crear una herramienta si esta no existe pero el propósito es el mismo representar lo real con una serie de herramientas para mejorar su condición de vida de otra manera es pura retórica académica y psicopedagógica si co-consumimos lo discutíamos con César Paul bueno quien sabe si co-consumimos a lo mejor inter-consumimos y no co-consumimos eso de los términos se nos vuelve casi un vicio entonces ya hablamos del espacio óbrico y no del salón de clase cambiamos los términos y nos referimos a lo mismo lo importante hoy por hoy es advertir cómo la evolución del proceso educativo y cómo las políticas educativas expresadas por las políticas públicas de los gobiernos configuran el tipo de hombre que se quiere formar eso es histórico y hay una cuestión de debate interesante en ese sentido Giovanni Sartori en un texto ya hace algunos años discutía sobre el desarrollo en la escuela del uso de la tecnología y la posibilidad de leer en los textos y no llegaba a una discusión salomónica él llega a un capítulo el sexto donde trata de articular esa posibilidad tal vez para una población adulta como el que habla leer a través de una tablet ya significa pues un desgaste visual difícil no joven de 18 20 25 30 años y entonces viene una especie de dialética el regreso en donde la nostalgia y la tristura son parte de uno porque te da nostalgia ver tu antiguo libro quieres tocar el libro cuando uno como pedagogo abre un libro de Manuel M. Flores de 1883 en donde dice la pedagogía será enseñar y en la primera hoja ves una extraordinaria tipografía te emocionas pero bueno se lo emociona uno porque ya ya está pasado en años y le dice uno a un joven abre este libro no yo prefiero mi laptop además que quiere que sale de Manuel M. Flores no pues a ver que me puedes investigar permítame un segundo en ese momento en el aula se mete Manuel M. Flores y me saca los datos digo y no trae ahí de Manuel M. Flores cuando le dijo Nones una chica muy potable en aquellos tiempos y creo que hoy también por la que dicen un poeta se mató una noche al escribirle el nocturno rosario porque había llegado a México a las costas de la Vía Rica de la Veracruz el maestro de América de esa época nada menos y nada más que el gran maestro José Martín y al llegar a la Ciudad de México quedó embobado de ver esa veldad que se expresaba corpóreamente en Rosario y José Martín ahí no me va a dejar mentir el doctor Enrique era un garañón de garañones dicen que no las dejaban ni para comadres y José Martín obviamente le ofreció tus sentimientos a Rosario y Rosario le dijo no y entonces se escribe el poema más lindo que haya escrito Martín sobre el rechazo y se llama no ojalá que ustedes en su computadora suarita busquen no pues bien pero resulta que Rosario andaba derrapando por un oscuro pedagogo y peor poeta Manuel M. Flores que no le hacía caso a doña Rosario bueno cuando uno lee o platica estas cosas ustedes dirán ya se salió del tema mejor llame vos si ya ya no es un mapa conceptual no 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 estamos hablando de que el proyecto educativo de cada país se plantea un tipo de hombre otrora era el arete o la paideia como ideal de la cultura griega era un hombre virtuoso un profesor virtuoso un alumno que cultivara virtuosidad las cosas han cambiado hoy es un hombre virtual un alumno virtual un profesor virtual entonces como pueden darse cuenta obviamente eso son plataformas que llegan de otros espacios hasta hasta 1996 el libro la educación encierra aunque solo ustedes deben conocer el informe de loros 180 países se reúnen la unesco les pide a los 180 países que elaboren una especie de evaluación mundial de la educación y en el informe de loros se plantean los cuatro grandes aprendizajes que todo ser humano tendría que luchar o conseguir aprender a aprender aprender a hacer la racionalidad técnica aprender a ser con ese el contenido ético del sujeto y aprender a convivir juntos noventa y seis hoy por hoy a la unesco no tiene nada que hacer en evaluación lo determina la ODE ya no es la unesco y por eso la ODE le preocupa más al hombre virtuoso virtual que al hombre virtuoso pero agárrense esto es un chisme y platíquenselo a quien más confianza le tenga si ustedes se meten ahorita virtualmente a www.cep.gov.mx modelo educativo se van a encontrar con las bases del nuevo modelo educativo y con los 18 foros regionales y los tres foros nacionales que van a ver en educación básica preescolar primaria media superior y normal y saben que revíselo porque si lo que les estoy diciendo es mentira hasta ahí les dejo mi mail para que les hagan mi honra y ahí me matan lo que quieran pero saben que no aparece una sola palabra que quisiera uno como dice Enrique que se van se evaden como el agua entre los dedos de las manos o quisieron arponear las palabras para armar algo no aparece una sola palabra en los contenidos de los documentos básicos ni en las propuestas a discutir cuidado eh cuidado acerca de un término que fue un término así como micromaníaco fantasmagórico resolvedor de todos los problemas este como toma de la sabiduría piedra filosofal y que resolvía todos los problemas competencias competencias ya desapareció del lenguaje ahorita que bueno competencias las competencias como tal no tienen la culpa las competencias es un concepto que se genera se desarrolla se expresa exitosamente en el campo de la industria en el campo de la mercadotecnia ese campo pero al recomendarlo la OCDE al terreno de la educación señores al recomendarlo la OCDE llega y imagínense las pobres competencias en medio del pluartico desnuda o en medio del desierto del Sahara desnudo porque no tiene una racionalidad conceptual que en educación la sostenga y lo único que se puede agarrar este aquella vieja preocupación de 1962 en campo Cañaveral Kennedy preocupado el presidente norteamericano en esa época porque otro país se había llevado una perrita llamada laica al espacio dice hay que cambiar la educación y entonces propone el modelo neoconductista en donde hay que esperar la modificación de las conductas y el mapa conceptual nos dice no no es la modificación de la conducta lo que preocupa como aprendizaje del sujeto es darle nuevo significado a la experiencia y entonces ¿qué hacen las competencias? pues ven que pasa una nube imagínense una nube flotando que tiene 50 años de estarse elaborando y dice constructivismo venga para acá hace mucho frío y pasa otra nube de un teto construido hace 15 años por el gran morí pensamiento complejo venga para acá somos pensamiento complejo y pasa otra nube con la propuesta sociohistórica venga somos socioformativas y empieza el gran negocio a través de las competencias yo le dije a Manuel hace como 3 meses 2 meses cuando salió su libro ay hijo eso si no te lo enseñé le digo vas a seguir siendo pobre ¿por qué papá? que voy a seguir siendo pobre porque si le hubiera puesto a tu libro la didáctica del mapa conceptual en la educación superior para construir las competencias ya lo hubieras vendido ya fuera la décima edición aunque ahorita la presentación ya le tendría que estar quitando la pasta porque ya aquí lo importante de esto es entonces traducir que el sentido educativo tiene que ver con la formación de la personalidad del sujeto no se trata de ir a quemar las máquinas cuando entramos al aula hoy los docentes ya no les decimos a los alumnos apague el celular que era nuestra preocupación yo tenía esa preocupación yo le decía póngalo en ciberespacio póngalo en ciberespacio porque cualquier duda que surca maestro oye usted habló aquí de Vygotsky a ver compañero busque Vygotsky a ver léanos que dice Vygotsky oye maestro usted habló de un poeta busque usted poeta eso le va a quitar un poco la chamba a mi amigo pero pero el chicha es culpante es culpante entonces esta es la preocupación de cómo articular los desarrollos de la ciencia y la tecnología con los procesos de humanización un señor hace muchos muchos años decía si las circunstancias hacen que el hombre se deshumanice vamos a humanizar las circunstancias entonces vamos a humanizar todos aquellos artefactos mediacionales o no que nos posibiliten un proceso avanzado y la discusión de co-construcción la discusión que no le gusta enrique no eso es parte de la discusión eso es parte es lo que hace vivir esta positividad imagínense yo tengo 24 años peleándome con el rey y todavía lo quiero en realidad yo no sé si no tengo una pregunta sino más bien una reflexión que me abrió lo que ustedes presentaron y que la verdad no me esperaba que se abriera soy fan de los mapas conceptuales fui fan como estudiante mi tesis de grados la hice primero en un mapa conceptual que hacía con post-its porque era más fácil entonces moverlo de lugar y ver dónde tenía que acomodarse y los usé para enseñar a mi hijo que tiene Asperger porque fue educado en casa nunca había pensado que eso se pudiera usar ahí solo que era una forma muy fácil de comunicarse con él pero ahora lo que me surgió fue esta idea de que el mapa se escribe y se lee y que cuando lo usamos como una herramienta didáctica pero también como una herramienta de investigación lo leemos y entonces decía Enrique que es una forma de organizar el conocimiento en realidades externas sobre representaciones internas y cuando yo ya esas dos cosas conectaba claro pero también cuando lo leo estoy usando las representaciones internas sobre la lectura de algo que está construido sobre las representaciones internas de un otro y lo que de ahí va a salir quién sabe qué es entonces al pensarlo tanto como herramienta didáctica tanto como herramienta de investigación evidentemente eso me parece pasa con cualquier herramienta hay una lectura desde mi subjetividad que me coloca ahí pero la abstracción que implica el mapa conceptual me parece que ese es un ejercicio que en realidad lo que fue es que me dejó pensando cómo leo eso y cómo lo lee el otro y qué hace con mis propias representaciones cuando yo como va pues agradezco el comentario y si efectivamente ese problema representacional ese viejo dilema representacional es vital para comprender estos procesos efectivamente también está en la escritura y está en otros en otros sistemas representacionales tiene que ver con lo que decía el compañero Alejandro sobre si el mapa conceptual que hago a qué público va dirigido si es un texto es un texto sujeto a interpretación de quién y desde dónde lo va a interpretar entonces esa problemática se resuelve en el libro 2 que nos presentaremos pero agradezco el comentario y si efectivamente es un tema teórico importante que de hecho fue el primer libro que hicimos pero pensamos que para empezar a atraer más era mostrar la parte más viva del mapa y bueno ahora vamos a publicar el libro 2 que es toda esta discusión teórica acerca de los problemas representacionales los procesos de comunicación y los dilemas sobre interpretación que ocurren en esos procesos gracias tu nombre Cecilia gracias sí hola qué tal ya estuve platicando con el doctor Francisco Hilar antes de que empezara esta plática y bueno soy la doctora Silvia Tobar hice mi doctorado en Manchester en Inglaterra en 1983 y mi maestría fue justamente sobre mapas conceptuales en esa época estamos hablando de 1982 me da muchísimo gusto saber qué desarrollo había tenido esto a través de los años y bueno me sorprende salí un poco del tema entre al área obrera porque finalmente mi tesis de doctorado fue sobre educación para adultos en el área obrera y comentarles nada más que los mapas conceptuales en aquel entonces ya los utilicé yo para hacer análisis de comportamiento del sector obrero en materia de solidaridad en las relaciones de solidaridad en la fábrica y mi tesis de maestría justamente sobre ese tema hecho a través de los mapas conceptuales que en aquel entonces fui asesorada por el doctor de la Universidad de Leeds en Inglaterra y que bueno pues les comparto que él estaba manejando este tema en aquel entonces y que bueno ahora lo pongo a esta información a disposición del instituto ya lo comenté con el doctor Francisco Aguilar y bueno nada más era un comentario para decirles que esto ya se utilizaba que fue muy útil esta tesis de doctorado sobre las relaciones de solidaridad entre los obreros en las fábricas no fue sobre Inglaterra obviamente fue sobre México aunque estaba siendo becada por el CONACYT en Manchester la investigación obviamente fue sobre México particularmente en Puebla y en el Estado de México y los resultados están en mi tesis entonces muchas gracias por actualizarme en qué ha sucedido con los mapas conceptuales a través de estos 30 años mucho gusto bueno si nada más que es un asunto interesante ya quedamos con la colega cosa que es una invitación abierta nosotros generalmente como grupo después hablaré un poco del grupo de investigación para darle un reconocimiento armamos seminarios que están abiertos en los cuales participan profesores y estudiantes de distintas instituciones del país y bueno cualquiera que esté interesado mándenme un correo y ya cuando se arme el seminario los invitaremos para poder seguir discutiendo los temas un asunto importante así como de un amigo Alfredo Tiffin y yo somos parte de un sector profundamente entusiasta de los mapas y profundamente crítico de los mapas dentro del Congreso Internacional de Mapas Conceptuales lo cual nos genera muchas situaciones interesantes pero a lo que quiero oír es que nosotros bromeamos y la broma también es igualmente tiene dos sentidos no decimos te despiertas te duele la cabeza todo un mapa conceptual no tienes sueño no puedes dormir no puedes dormir tienes insomnio todo un mapa conceptual te golpeaste pues frótate con un mapa conceptual y la idea es hablar lúdicamente de la gran posibilidad del mapa pero también de sus límites o sea es una broma en ese doble sentido de hay una gran posibilidad pero también hay una serie de límites y lo quería mencionar porque hay otras técnicas que también resultan valiosas en los procesos de representación como son las que están analizadas en el libro 2 donde una cuestión la parte entusiasta de nosotros del mapa conceptual nuestros enemigos se llaman mapas mentales y otro tipo de mapas y también comentar que en inglés el término anglosajón concept map se aplica a una gran diversidad de representaciones que incluyen palabras y gráficos entonces aquí la perspectiva que trabajamos es la perspectiva de Novak quien en su reporte en el capítulo que refería mi amigo Marco Antonio sobre el origen del mapa conceptual pues Novak lo inventa 1977 efectivamente como una estrategia de análisis de datos cualitativos para interpretar lo que se encontraba en las entrevistas realizadas a los estudiantes y comprender la transformación de las estructuras cognitivas de los sujetos a partir de un programa de enseñanza enriquecido con en ese caso multimedios que eran audiocassettes gráficos pinturas dibujos etc entonces el origen es en el 72 de esa investigación en el 77 ya lo están utilizando publica Novak su libro teoría de la educación no los usa ahí después también se publica posterior el libro con Ausubel y Hannes sobre psicología cognitiva tampoco los usa ahí pero lo publica en 1984 en 1988 se publica en español en 84 en inglés en 89 me lo da mi papá y entonces pero un punto importante que quería era como que comentarles que es una visión dentro de todas las visiones como se mencionaba que hay muchas muchas posibilidades pero esta visión específicamente surge en esta preocupación constructivista y que nosotros ahora estamos llevando a un espacio de discusión desde la perspectiva sociocultural entonces era como que porque veo que alguna de las intervenciones como que hacía empezaban a a ver esos detalles y no voy a comentarles más porque en el libro dos sabes gracias buenas tardes Valentín de Mata el uso de los mapas conceptuales sin duda es una forma de pensamiento pero hemos visto más reflejado esta forma de pensamiento en las ciencias sociales que en las ciencias exactas eso nos llevó en algún momento a plantear estrategias de uso de mapas conceptuales por ejemplo para enseñar lo que es la distribución normal dentro de la estadística la experiencia general fue exitosa con estudiantes de ciencias sociales lo que quiero señalar en este momento es más bien un comentario porque de esta tesis que tuvimos la fortuna de dirigir surgieron aspectos que me parecen interesantes y que no sé más adelante tendré la oportunidad de leer el libro a lo mejor ya se comentan algunas cosas que se encontró en este trabajo la que más me llamó la atención que el uso de mapas conceptuales tuvimos la oportunidad de diferenciar mapas conceptuales de varones y elaborados por mujeres lo curioso del caso es que los mapas conceptuales de las mujeres tienden a ser más precisos o más detallados por lo menos mientras que los de los varones tienden a ser más escuetos se da por sentada mucha información a veces a nivel de memoria mientras que en el caso de las mujeres encontrábamos mapas conceptuales incluso con colores lo que les permitía seguir un desarrollo estábamos trabajando con la distribución normal y eso les llevaba a tener éxito con el manejo precisamente de esta información y otra de las cosas que encontrábamos es que cuáles son las características o que buscábamos no encontrábamos cuáles son las características que deben tener los estudiantes mínimamente para también hacer un buen uso y manejo de los mapas conceptuales uno de los contras en este trabajo por lo menos es la falta de vocabulario o el uso de vocabulario muy limitado o de palabras con mucho significado lo cual hace que para la persona que conduce también leer los mapas conceptuales pudiera ser una mala interpretación por los términos que se están usando de ahí ojalá más adelante no sé si en el libro uno o en el dos vengan características recomendables que debe tener el alumnado para su mejor desempleo gracias gracias en el capítulo sobre competencias lectoras de los estudiantes se aborda una parte entonces yo creo que va a resultar de interés porque si vemos en ese estudio hicimos un test sobre comprensión lectora junto con comprensión y rapidez y analizamos los mapas conceptuales de los estudiantes y si vemos que es muy importante los estudiantes con menos índice de comprensión lectora elaboran mapas conceptuales con mayor dificultad entonces sí el conocimiento previo del estudiante es importante en nuestro caso era la comprensión lectora pero efectivamente el conocimiento previo disciplinar o conceptual como mencionó Marco es importante si no lo consideramos va a tener una gran dificultad o una concepción errónea que también hay una discusión que algunos dicen si son erróneas o no pero el sentido es el que explicaba Marco Antonio finalmente está jugando esa concepción como un elemento para el estudiante para comprender lo que sigue y si no nos damos cuenta de cuál es va a tener una mayor dificultad pero sí está en el libro uno y en el libro dos y en el tres Hola Buenas tardes yo soy alumna de la modalidad virtual dándole una pequeña consultación al primer compañero que hizo sus preguntas para mí el mapa conceptual es la concepción de nuestros pensamientos para el análisis y el desarrollo cognitivo en el lugar o condición en la que se encuentren para así poder hacer una competitividad de diferentes medios en la cual para podernos comprender todos debemos entender un mismo lenguaje para tener una comunicación estable bueno eso era en base a la pregunta que hizo ¿cómo yo le represento un mapa conceptual o le explico a un campesino? yo vengo de esa población soy campesina y obviamente tenemos que tener un mismo lenguaje para que podamos entender esta contribuir pues a la misma comunicación si usted puede hacer sus mapas para que usted nos pueda dar sus ideas usted tiene ahí las ideas y las puede distribuir sin embargo ya como las distribuye va a ser el problema y el entendimiento del lenguaje para las demás personas simplemente eso porque yo no sabía ni que era un mapa honestamente hace tres días hicimos un mapa conceptual en derecho y honestamente no sabía ni cómo venía relacionado hasta que me puse a leer y ahorita con la explicación que han dado voy comprendiendo por eso esa era la única explicación que le quería dar a su pregunta gracias buenas tardes buenas tardes distinguidos compañeros que están en la presentación de este texto del doctor Juan Manuel Aguilar Damaño que fue director de una tesis y de mi tesis y bueno quisiera comentar brevemente que en algún momento que seguramente le sucede a todos los que inician un estudio de postgrado pues entran dentro de ese concepto que señalaba el doctor el maestro Aguilar el caos un caos bueno por donde podríamos seguirle por donde podríamos seguir construyendo y de pronto la necedad el otro concepto que mencionaron por ahí y bueno este en algún momento trabajando la tesis bueno me vi prácticamente en el caos hay que decirlo con riqueza pero dije bueno por qué no le dejas por qué no buscas alguna otra posibilidad etc y bueno la necedad fue esa precisamente bueno pues yo quiero continuar la tesis y bueno y qué orientación podría yo tener para darle algún sentido metodológico a la información que ya tenía yo por ahí recabada y bueno se incorporó el concepto de bueno la idea de los mapas conceptuales los mapas conceptuales finalmente me dieron un rumbo para trabajar toda la información fui organizándola fui determinando de alguna manera este los objetivos que buscaba yo en esta tesis que era reencontrar la práctica docente de los maestros cómo era la práctica la práctica docente de los maestros en el Instituto de Ciencias de la Educación para mi sorpresa fui encontrando ya en la elaboración de los mapas que de acuerdo a mi perspectiva si yo hubiera querido evaluar a los maestros del ICE de acuerdo a la práctica de acuerdo a los resultados pues iba a ser un tanto complejo sin embargo también me di cuenta que el mapa conceptual me llevó precisamente a indagar y a explorar e investigar los rumbos de construcción de conocimiento que los maestros tenían y porque de alguna manera también aterrizaban ciertos perfiles ciertos perfiles que reflejaban la personalidad de los maestros una personalidad profesional entonces en ese sentido yo creo que el mapa conceptual aunque no era yo muy experto en ellos sigue prácticamente trabajándolo de manera cotidiana resulta que bueno construí metodológicamente hablando una buena solución en ese trabajo de tesis y bueno finalmente me parece que es una de las estrategias que el NOVAC y que el doctor Aguilar pudo incluir en los procesos digamos de resolución de una tesis en mi caso personal bueno finalmente parece que es un trabajo bastante complejo aparentemente puede parecer muy sencillo pero en realidad si nos lleva a umbrales bastante interesantes simplemente comentar eso muchísimas gracias doctor gracias Javier por compartir eso bueno antes de que se vayan los voy a retener porque vamos a ofrecer un pequeño vino de honor y unos bocadillos pero quisiera cerrar nada más dando una pincelada de quienes hemos estado trabajando este tema el libro es una llamada a la atención del tema pero quedaron muchas personas fuera del libro pero que están en muchos trabajos que han sido presentados y que han sido publicados y en muchas actividades seminarios y muchas temáticas entonces hay muchas temáticas la discusión sobre el papel de los de mediador del mapa conceptual en los procesos de aprendizaje en su aplicación psicopedagógica pues hemos compartido seminarios con Manuel Aguilar con Enrique Álvarez con Marco Antonio con Jorge el uso de los mapas conceptuales en el análisis de los datos cualitativos hemos realizado trabajos con Virginia Montero John Levy de la Universidad de California la preocupación sobre también plantear proyectos estrategias narrativas de construcción en el conocimiento histórico pues con Antonio Padilla han sido áreas que se acercan a una problemática que los tres comentaristas han reflexionado acerca de de los problemas epistémicos y de otros niveles de comprensión del mapa pero también ha habido trabajos muy importantes por ejemplo de Lilia Susana con respecto a un desarrollo de una rúbrica para evaluación de mapas conceptuales estudiantes que dijeron de pronto voy a utilizarlo también en la misma idea del análisis de los datos cualitativos como fue Javier como fue Javier Reyes como fue Magdalena Villalobos que aunque no era mi estudiante de pronto en la lectura de tesis le digo oye publicaste tu tesis antes que todos mis estudiantes y ya utilizaste los mapas conceptuales para analizar datos estaba muy contento de eso Carla Jaime es estudiante de la maestría que ahora está en el doctorado que también trabajó sobre la cuestión de cómo distinguen los estudiantes acerca de CIMAC Tools y del mapa conceptual la herramienta y la técnica Jesús Manzano que trabajó esta parte del aprendizaje de los conceptos de ciencias sociales Santiago Acuña con quien hemos trabajado la cuestión de comprensión lectora procesos psicológicos también Omar García con quien trabajamos la cuestión de cómo se escribe el mapa y cómo se lee Juan Espinosa Eric Monterrubio con quien estamos trabajando los mapas conceptuales en los procesos de interpretación de grupos focales desde la perspectiva de las representaciones sociales y así representar las teorías de lo cotidiano de la población Diana García Julio Flores Araceli Díaz Josué Ibarra que fueron los cuatro conocidos como los cuatro fantásticos quienes presentaron bueno ya unos de ellos ya se titularon en el ICE haciendo un modelo de conocimiento utilizando el mapa conceptual algunos de ellos inician a la maestría Diana ya terminó la maestría donde también presentó un modelo sobre la concepción de los un modelo en base a mapas conceptuales sobre la concepción de los investigadores de los artistas acerca de la creación el arte y la teoría artística Josie Sierra un amigo español con el que los primeros debates fue si era posible escribir mapas conceptuales en euskera creo que demostró que no porque su ponencia estaba en euskera nunca la entendí pero con quien hemos publicado ya otro tipo de trabajos acerca de el uso del video como una forma de representación de la narrativa videográfica ordenada jerárquicamente a partir de imágenes de mapas conceptuales bueno se fue Adán pero Adán Arias director del ICE colega lleva años utilizando los mapas conceptuales y con él discutimos muchas veces la posibilidad lo enuncio porque en un día de estos voy a incautar sus 600 mapas conceptuales que tiene de archivo Iliana Cuenca quien también participó en la investigación y en el registro de los procesos de lectura en uno de los artículos y bueno todos nosotros Morelia Morelia Sánchez ella trabajó mucho tenemos pendiente de trabajo con Ilia Susana en una aproximación matemática para entender cómo se distribuyen los conceptos en los mapas conceptuales y si esta valoración de clúster y matemática puede ser reconocida por un análisis cualitativo si encontramos que sí pero no hemos encontrado la forma de explicar todo eso en tan pocas hojas entonces bueno probablemente olvido algunos pero lo mencionaba porque esto efectivamente llega en inicia desde hace tiempo y obviamente quisiera mencionar por ejemplo Alberto Cañas que es el creador del CMAG Tools el director asociado del Institute for Human and Machine Cognition quien conocí en el en el 2002 2003 estaba yo muy preocupado porque me habían dicho en mi comité doctoral si no consigues un experto mundial del mundo mundial internacional no vas a poder hacer tu tesis sobre mapas conceptuales entonces utilicé internet y busqué experto mundial del mundo mundial en los mapas conceptuales y apareció Joseph Novak y Alberto Cañas escribí Alberto Cañas me dijo que leía mi tesis y en posterior eso me invito a ser parte del equipo que afortunadamente he estado en los seis congresos bueno en los cinco congresos internacionales de mapas conceptuales como parte del comité científico pero sobre todo la oportunidad de estar leyendo y conociendo directamente ahí que está pasando en el mundo y sé que de las cinco cosas que estamos haciendo nosotros esas cinco son innovadoras entonces creo que este grupo de gente y otros que olvido mencionar estamos trabajando en esto y queríamos aprovechar este foro para decirles ustedes que están aquí por un interés pues bienvenidos escríbanos búsquenos en internet ahí van a aparecer las direcciones y si tienen interés de asistir de participar en los seminarios que espero el siguiente semestre se haga pues los invitaremos para conocer sus visiones sus perspectivas y bueno pues vamos al vino y a los bocadillos gracias aplausos 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 aplausos